Estamos haciendo una colecta de juguetes y alimentos no perecederos, tanto para las familias, también como para, bueno, este Día del Niño que se acerca, estar, bueno, dándole una sonrisa, por decir así, a cada niño con un juguete. Con situaciones difíciles, ¿no? Que quizás hay algunas familias que no tendrán quizás la posibilidad de poder comprar un juguete. Correcto. Bueno, nuestro trabajo en la iglesia, primeramente es el conocimiento de la palabra de Dios y así también le damos una copa de leche a cada niño que viene y, bueno, estamos manejando alrededor de unos 40 niños por sábado en este lugar y también unos 30, 40 niños también en zona norte, en el cual la sede está con una escuela que nos cede el lugar en la 203 en el Restingalí, en el cual también tenemos una labor con esos niños ahí que son también de la misma escuela y de chicos del barrio de toda la zona, ¿no es cierto? Bueno, entonces pueden acercar los juguetes tanto aquí a los Perales al 600 o en Restingalí. Correcto. En los Perales 685 vamos a estar, los sábados estamos de 2 a 16 acá en los Perales y allá en Restingalí están de 15 a 17 horas todos los sábados igual. Bueno, están para recepcionar todo lo que sea alimentos y juguetes en buen estado para que, bueno, podamos nosotros armar las bolsitas de regalito y poder repartirlas, o golosinas, o bueno, lo que se pueda y se quiera dar, bienvenido sea. Gracias. 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 Gracias.